Me mostraste el infinito adentro de tu mirada Y allí me pasé mil días, mil noches y madrugadas Mi cuerpo fue el templo tuyo y el tuyo fue el mundo mío Y juntos en el invierno fuimos calor en el frío Los ríos de las montañas con sus piedras ancestrales Fueron los testigos vivos del amor y sus rituales Y como los manantiales fuimos brotando a la vida Fluyendo con la corriente por tierras desconocidas Y si ahora nuestros caminos toman rumbos separados Yo le agradezco al destino por habernos encontrado Y por más que sea difícil soltarse y dejarse ir Sabemos que es ley de vida morir para revivir Incluso vistiendo ropas supimos estar desnudos Y a pesar de las espadas nunca cargamos escudos En lo profundo del otro encontramos algo propio Y explotaron los colores como nunca leído copio El tiempo sabrá mostrarnos con calma y sabiduría Porque nos parece amarga ahora su melodía Y por más que nos parezca que todo es tan disonante Los acordes de la vida resuenan en cada instante La ventana de mis ojos jamás se van a cerrar Al misterio de tu luz que me enseñó como amar La ventana de mis ojos jamás se van a cerrar Al misterio de tu luz que me enseñó como amar La ventana de mis ojos jamás se van a cerrar